chico hacía tiempo buena hacía tiempo que no he comprado un jamón ahora no sé para dónde tiene que ir la pezuña yo creo que la pezuña era así bueno ahora veremos un vídeo en youtube y veremos a ver si lo he hecho bien y nada chicos que compraron un jamón que está muy rico a ver está así esto fuera 7 kilos el 27 del 4 18 consumo preferente recomendado 24 27 del 4 de 0 17 pues no sé yo qué será eso esto lo abrimos este no es pata negra este es un jamón desde el pozo pues eso es un jamón normalico vamos a ver si yo soy capaz de... creo que era así a ver como huele esto ¿no? como coño lo hincos a ver dios la que voy a liar con el jamón yo es que no soy muy de jamones yo la resistencia es poco muy... a ver ver a tu si no la lío yo esto me estoy poniendo hecho una mierda yo creo que la pata tiene que ir así ¿no? a ver y esto se tiene que hincar aquí a ver a ver a ver pero yo creo que a esto le falta algo ¿de dónde habré sacado yo este jamonero tan malo? a ver nada que no llega al final no llega si lo estoy viendo venís a ver a ver bueno más o menos ya está chicos esta es la colocación de mi jamón ahora hay que cortarlo y para eso hacen falta cuchillos bueno ya si os ha gustado el vídeo lo hago un vídeo cortándolo que mira como me he puesto las manos que inconsciente Maris ¿ya te has preparado el jamón? mmm que bien huele taori